Toda mi vida la he dedicado más que todo a la felicidad, a la tranquilidad. La profesión mía siempre ha sido en la construcción, lo que es pintura, plomería, todo eso lo heredé de mi papá. En mi infancia fue muy humilde. De primero bachillerato hasta cuarto, estudié secretariado auxiliar bilingüe. Tengo unas tesis, que esas las hice yo. Entonces aquí está todo en inglés y por aquí ya está la traducción. Pues yo me dedico más que todo al deporte, a mi deporte que es el atletismo. El atletismo llevo aproximadamente 55 años. La primera vez yo lo corrí en el parque Simón Bolívar y participé yo en esa carrera y me quedó gustando. Me arreglo y me voy para Centro Día, me voy para mi gimnasio. El día de ir a Centro Día, qué chévere. Yo conocí Centro Día porque cuando estábamos haciendo el curso de desarrollo humano, nos llevaron a conocer Centro Día. Vea, resulta que a mí siempre me han gustado las artesanías. A mí las manualidades me gustan mucho. Y vea, aprendí. Aprendí pintura y todas esas cosas. He aprovechado los cursos de computación, he aprovechado inglés. Y prácticamente todo lo que presta este servicio me ha gustado mucho. El profesor de aeróbicos me gustó mucho hoy la forma como explica, la forma como los practica y los hace practicar también, sí. Pues aspiro a poder venderlas, hacer más y vender como que esa sea una entrada para uno, para mejorar la situación de vida. Al menos ya puedo ingresar al computador, ya al menos puedo mandar mensajes. Para mí significa muchísimo. Porque es un centro, un lugar donde nos brindan mucho afecto. Somos escuchados. Nos ayudan en todo sentido. Moralmente. En realidad pues yo iba un poco bajoneado. Porque en ese entonces pues mi papá estaba recién fallecido. Estaba, estaba en realidad tenía, estaba muy bajoneado. Y afortunadamente apareció este centro día. Y le cuento que eso fue para mí maravilloso. ¿Por qué? Porque me levantó el ánimo. Creo que para mí eso es muy gratis. Es gratificante para mí y muchas gracias a ellos porque tienen esos centros que le ayudan a uno a socializar, a aprender cosas. Hacen actividades muy bonitas. Y agradezco mucho eso. Me parece que ese es el espacio para uno. Ese es el viaje que uno toma para uno. Y como que lo coge uno como un rol. Que ya, vamos o vamos. Antes vivíamos activos y felices. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.